Ruta de hoy, Muro de la Solana, una ruta que promete una subida bastante dura y luego una bajada espectacular. Bastante flow la senda esta, comparada con las piedras que me he comido los días anteriores, se agradece un poquito de flow. Qué chulada, qué gozada, ni una piedra se agradece un poquito de flow. Ole, 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 ole. Vamos, vamos. Flow, flow. Bueno, estoy ya en las subidas ASE. Subida muy, muy peleona, eh. Te pide a Gris y va contra la rueda todo. Vamos. Tiene trámitos bastante serios en la subida. Se agradece estos descansillos de planos. Ves, y aquí adelante volvemos otra vez a los escalones estos. Que qué tal es, que no veas. Ay, qué no pasó. La verdad es que aquí en Ainsa, si no sabes subir con el bail, aprende sí o sí. ¿Por qué no te queda otra? Si no, vas a empujar mucho el bail. Mira, exagerado. Parada técnica. Aquí cae un poco de sombra para descansar un poco porque lo estoy dando todo. Estoy subiendo en Tour Plus, menos algún cachito que pongo el MTB y me estoy dejando la piel ahí para subir. Uy, fijaros aquí el sendero, el sendero de subida prácticamente no se ve de la vegetación. Uy, y ves si te vas a los agujeros. Está lleno de agujeros y no los ves. Lo que me pregunto es si las personas que viven arriba, en el pueblo este abandonado, bueno, semi-abandonado, me pregunto si subirán por aquí o habrá un camino, supongo que habrá un camino, un camino ancho para subir. Porque vamos, si tienen que subir por aquí, imagínate aquí subiendo con la barra pan, sabes, todos los días. Bueno, no sé si se puede ver, haré un poco de zoom digital. Ahí abajo el sendero, bueno, pues yo he subido todo por ahí. Subes todo y subes toda esa pendiente hasta aquí. Y yo vengo de allí, de los prados verdes que se ven allí abajo en el fondo. ¡Qué guapo! Esto merece la pena porque al menos vas subiendo, vas entretenido viendo el paisaje. Esta es una ruta muy recomendable el irse parando a tirarse fotos. Y sobre todo ahora cuando llegamos arriba, que estará el pueblo abandonado. Bueno, mirad, he llegado ya al cruce, para arriba Asase. Yo estoy haciendo la ruta 27, con lo cual me voy para arriba, para abajo muro, que creo que es otro pueblo abandonado. Y bueno, sí, había, hay una pista que con todo terreno, un buen todo terreno, se subirá. O sea, que bien, vivir de arriba, tienes un todo terreno, bajas una vez al mes a por comida y ya. Pues nada, a ver cómo es el pueblo. Placas solares por aquí. Bueno, vamos a echar un vistazo, pero aquí ya hay bastante más de una persona viviendo. He visto como tres o cuatro todo terreno. Fijaros, placas solares que han puesto aquí, para tener luz. Esto es la iglesia. Está guapa, eh. Tenemos aquí la iglesia. Y bueno, ahí tenemos ya casas totalmente comidas por la vegetación. Esto era la plaza. Imaginaros, eh. Que todo eso estaría cementado. Mirad cómo está. Y mirad, por aquí tiene manguera, tienen de todo. ¿Qué os parece mi nueva oficina? Mirad, eh. Aquí tu mesa de piedra, con tus banquitos de piedra, en medio de la plaza, con tu iglesia. Eh, brutal, eh. Aquí habrá wifi. Bueno, sí, sí que llega el wifi. Al móvil llega. Pero bueno, para el ordenador también llegaría, ¿no? Oye. ¿Qué? Cogemos aquí una casita, montamos aquí la sede de Super MTB. ¿Vendrías a visitarme o qué? Déjamelo en los comentarios y vendrías aquí a visitarme, eh. La subida muy cómoda de momento. Pista. Muy cómoda de subir. Y me marca un kilómetro y medio el GPS de subida. O sea, que no es mucho. O sea, que estaré arriba en nada, en cero coma. Esta sí que es, chicos. Miradla. Tengo que bajar por aquí. Pero antes voy a visitar el pueblo. Al final sí que venía al pueblo este abandonado. ¿Muro, no? ¿Se llamaba? ¿Puede ser? ¿Muro? Es que tengo una memoria, tío. Para estos pueblos. Voy a explorarlo un poquito. Bueno, pues esto era un pueblo antes. Flipar, eh. Bueno, gente. Creo que he llegado a la plaza. Me ha costado. Vamos, fijaros, eh. Esto era una calle. O sea, es que esto era una calle. Flipar. Esto era una calle. Mirad, es que... Ya os digo yo que este pueblo en... Mirad cómo están las casas. Este pueblo en 10 años ni se ve. Se lo ha comido por completo la vegetación. Y para abajo. Vamos a ver qué hay por aquí. Uy, qué entrada. Más chunga. Uy, madre mía. Ahí me tiró un poco a lo loco. ¡Vamos! ¡Vamos! Que ya he subido mucho por hoy. ¡Vamos! 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 ¡Rocky Flow! Lo que me mola a mí, el Rocky Flow. ¡Uy, qué curva! ¡Vamos! Es que no sé lo que hay. ¡Voy a ciegas! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Rocky Flow! ¡Uf! Esto lo gustaría a mi amigo José. Que le encanta este tipo de rutas. Que tiene flow, pero con piedras. ¡Uf! ¡Sí, señor! ¡Vamos! A ver qué hay aquí. Una currita. ¡Uy, qué me cago! ¡Uy, esa! Me he quedado ahí un poco enganchado. Pero bueno, he salido vivo. ¡Vamos! ¡Vaya! Oh, oh, Rocky Flow otra vez. Sacadones por aquí. ¡Opa! ¡Apa! ¡Ajá! ¡Vale! Ya está, pasado. Va mezclando flow. Con tramos de roca. Así que hay que tener cuidado. Porque si llegas muy rápido, a lo mejor no lo puedes coger bien. ¡Opa! ¡Madre mía! ¡Qué curricas! ¡Qué curricas! Bueno, queda al final. Y se regresa por aquí. Que es la misma senda que hemos hecho para venir. Es una ruta que tiene muchos bucles. Así que aconsejo mucho, mucho, mucho que estudies muy bien el mapa. Porque es fácil perderse, ¿vale? Yo me he perdido, por eso lo digo. Me he perdido en un bucle. Y he empezado a hacer al revés un bucle. Tengo que volver para atrás. Estudiar bien el mapa. Porque perderse aquí luego es un rollo. Porque tienes que recuperar todo lo que has hecho mal. Bueno, pues ahora hemos subido por ahí, por la derecha. Que es la subida dura. Y ahora ya regresemos por este sendero que es el que hemos hecho por la mañana. Nada más venir. Bueno, pues ya estoy aquí en la pradera del inicio. Pero deciros que la mustache va muy bien. Es una bici muy, muy dragona. No sé, claro. Es que, bueno, son 170, 160. Es bastante dragona. Yo le echo de menos que fuese mallet para poder curvear un poco mejor. Pero bueno, en reglas generales, un pepino, ¿eh? Y súper dura. Porque mira que la ha maltratado, ¿eh? Barro, cruzar ríos. O sea, siete días aquí en zona cero. Lo único que hacía era lavarla y ponerle aceite a la cadena. Nada más. Bueno, pues la ruta ya la habéis visto. Es una ruta que al principio tiene una subida muy dura que te deja arriba en el pueblo de Sase. Ahí perder tiempo en investigarlo, en hacer fotos. Está guapísimo el pueblo. Es una gozada estar ahí arriba. Luego bajamos al siguiente pueblo. Y a partir de ahí empieza la bajada. Pues mira, aquí me despido de vosotros en la zona del río Ara. Y nada, y ahora una cervecita ahí en fiscal que me la ha ganado. Que tengo una sed que me muero. Pues nada, como siempre, muchas gracias por acompañarme en el vídeo. Muchas gracias por vuestro apoyo, por dar al play. Y nos vemos en las sendas.